Y que no parga fiesta no, sí señoras y señores, ya están todos en casa, estamos celebrando el 2021 Ya le hemos dado la despedida, por supuesto tremendo año, sí señoras y señores Suenan los acordes de tremenda agrupación, son de Tierra Santa como lo digo yo Ahora les quiero presentar, porque la fiesta de año nuevo continúa, en Tierra Santa se presenta Señoras y señores, aquí está Jimmy Navarro, Jimmy Navarro se llama y sus parientes Señoras y señores, aquí están los nuevos nuevos de Jimmy Navarro y los parientes, así es Rubén Y las manos arriba Auténtica calidad, sí Y vamos por más Buenas noches muchachos Feliz año 2021 Yo me sentí triste, y me dan ganas de llorar, recordarte, yo te busco y tú no estás Cuando te fuiste, casi me quise matar, tú me lloraste, esto que me hizo mal A veces llora el corazón, cuando no tienes razón, te caigaste mi amor, tú me quitaste la vida A veces yo se lo sé, el niño llora por amor, te pido sin razón, cuando no tienes un juguete Y ahora Y ahora Tú ya no estás, no volverás, sí, yo sé, tan solo fue Y dice Una aventura más Vamos Una aventura del amor, una aventura sin razón, yo no soy nada sin ti Y ahora, y ahora Una aventura más, una aventura más Una aventura del ayer, un sentimiento sin razón, ya no soy nada sin ti Y debo de amor, si fue solo una aventura más Y la mano se abría ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bueno, Jimmy! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Continuamos! Porque los nuevos, son nuevos éxitos Señoras y señores Para toda la gente feliz Celebrando el año 2021, eh ¡Por los valientes! ¡Ey, ey, ey, ey! Y vamos, vamos a ver Y dice Ya es muy tarde Para rodear Mataste la ilusión Que había en mi corazón Y ahora Fui su fraude En el amor Tú me fallaste Sufri en mi corazón Recuerdo aquella tarde Que solíamos pasar Las noches en la cama Hasta el amanecer ¡Ay! Recuerdo son momentos De la intimidad De noches de pasión Hasta el amanecer Se terminó la ilusión ¡Vamos! Se terminó la ilusión Y ahora Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Y que no lo ves Me estoy riendo Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y que no lo ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y que no lo ves Me estoy riendo de ti Y así nos vamos Con los super éxitos De Jimmy Navarro Y eso saca Muy bien, muy bien muchachos ¿Cómo están? Buenas noches Ya estamos grabando Ya estamos grabando Sí señor Para todo Chile Aquí está Bienvenido Al año 2021 Con los parientes De Jimmy Navarro ¡Navarro! ¿Cómo están? Muy buenas noches Chiquillos Estamos grabando Para toda la gente En casita Saludamos a toda la gente En Vallenar A la gente que lo ve A lo largo de todo Chile Estamos disfrutando De todo el repertorio Tropical ranchero De los parientes De Jimmy Navarro Seguimos disfrutando De la mejor fiesta Usted que está en casita Háganlo llegar Su saludito Esto está completamente En vivo Para todos y cada uno De ustedes Saludamos a todos Los muchachos Que están trabajando Detrás de cámara A Rubén Que recién lo hizo Por supuesto Tremenda presentación Para comenzar este evento Como corresponde Vamos a continuar Con las nuevas canciones De los parientes De Jimmy Navarro Esto que suena y dice Maestro Cuando quera Jimmy Navarro Los teclados Oye saludamos a la gente Que está en casita Y le decimos Oye Javi Escucha Mira que noche Pero que buena Y donde está La chica soltera Mira que noche Pero que buena Y donde está La chica soltera Y ahora Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Vamos a mover Aparito arriba Porque comienza El reventón poderoso De los parientes Es de Jimmy Navarro Para Bajarito Producciones Audiosón Que dice Pro Récord Chile ¡Oh, oh, oh, oh! Ay soy El mar es tu mar Ay soy Que se lamento Ay soy Vasolita Soy espumita Carse al viento Ay Cuba Combina el mundo Ay yo Vine llorando Ay Y de entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy cumbia Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha Buscando dicha Contra los casos Buscando dicha Buscando dicha Y con el dolor Señoras y señores Señoras y señores Y se baila La cumbia tropical ranchera Con las manos arriba ¡Eh! 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 Y así, y así ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! Ay cuanta tristeza Siempre Pa' recordar Ay Cuando era niño Cuando salaba Pa' bautizarte Soy como la de Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha Buscando dicha Contra los casos Buscando dicha Buscando dicha Con el dolor Y que siga la fiesta Junto a Jimmy Navarro Así, así, así Y la vuelta, la vuelta ¡Uh! 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 Continuamos, continuamos Queremos saber a todos en casita A ver Y dice ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¡Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¡Dónde? Todas las palmitas, las palmitas ¡Ahí! 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 ¿Dónde? ¡Ahí! Y como Así ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Vacílalo, vacílalo Oye, yo En la batería ¡Ahí! 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 Y son los parientes Pero de Jimmy Navarro ¡Y la mano! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Vamos allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Eso! Ay sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Ay sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Llorando a sola, chiquita mía, tú desde caño Ay sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor En la ropa de las flores, recuerdo siempre de mis amores Ay rosa encantadora de esta vida Con tu sonrisa que me hace feliz Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Llorando a sola, chiquita mía, tú desde caño Ay sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y lo vamos a pasar muy bien Eso recién comienza señores Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba, arriba, arriba Y saca Rico Se acabó Ay, ay, ay Sí señor Hace calor, hace calor, hace calor Hace calor Hace calor Sí Muy bien muchachos John Campillay En la batería Jimmy Navarra, los teclados Ahí está Javier Jancito Becerra En la primera voz Maicolito Navarro Que les habla Michael Navarro Por supuesto comenzando lo que es este gran streaming Para toda la gente que celebra este año 2021 Que ya lo estamos celebrando como corresponde compañero Sí señor Oye saludar a la gente que trabaja detrás de cámara Como dijimos anteriormente Sí Y dónde está la gente más alegre Dice Dónde está la gente más alegre 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 Levante la mano arriba Hey 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 Ahí no va, ahí no va Oye para las señoritas damas y caballeros Que por ahí se encuentran bebiendo Salud muchachos Salud, 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 salud Para todos los muchachos Que están ahí compartiendo en casita Nosotros seguimos disfrutando de este gran streaming No es así maestro Chimi Navarro Todo listo y preparado ¿Ok? Continuamos con la buena fiesta Para la gente que está en casita Disfrutando de lo que son las canciones de los parientes Chimi Navarro Esto que está re bueno maestro Cuando quiera sigue la fiesta Y esto que va a sonar Así nomás Agua Oye tengo pura sed Tengo pura sed Tengo pura sed Tengo pura sed Sed, sed, sed Tenemos sed, sed, sed Mucha sed, sed, sed Tenemos sed, sed, sed Señoras y señores Aquí comienza El espectáculo de Chimi Navarro Vámonos Bienvenido año 2021 Con los parientes En vivo, vivo Y la mano salida Auténtica calidad Imparables somos ¿Cómo dice? Ay gente mi lupito Tendremos rinca rinca Vivo que está de moda Como una quebradita Es el vinca 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 No es la banda mayo No es la banda cora Que lo aprende lo más Bailando los vinca vinca No baila, bailando Ahí se goza vinca vinca Goza gozando, goza gozando Sí que baila vinca vinca Baila, baila, bailando Ahí se goza vinca vinca Goza goza gozando Ay, 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 ay Y que me dio pura sed Escuchando a los parientes Es el vinca 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 Y la mano salida Y la mano salida Y la mano salida Eh, 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 eh Y de cuántas octavas Dicen por ahí Haces el sabor Dígalo, pígalo, pígalo, pígalo Ay gente mi lupita Daremos rinca vinca Y no piensa de moda Como la calladita Es el vinca vinca Pues se la manda mayo Pues se la manda cora Que lo aprende nomás Bailándolo brinca vinca Baila, baila, bailando Se goza vinca vinca Gozando, gozando, gozando Y se baila vinca vinca Baila, baila, bailando Se goza vinca vinca Gozamos, gozando, gozando ¡Aaah! ¡Agua, sal! ¡Esto se está prendiendo, señores! Continuamos, continuamos A ver, dice Palmas arriba a todos Palmas arriba, hey Palmas arriba a todos Palmas arriba, hey Señoras y señores Seguimos disfrutando De toda la música en vivo De los parientes De Jimmy Navarro Y morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Y la cumbia atleta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Fuego y candela Fuego y candela Que no se quemando Pero que fue muy candela Que no se quemando ¡Ay! Grita, mi negra Que no se quemando ¡Uy! Y así vamos a aprender Este 2021 Por los parientes Y morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia atleta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Por fuego y candela Que no se quemando Porque fuego y candela Que no se quemando Fuego y candela Que no se quemando Ay, como grita mi negra Que no se quemando ¡Uy! ¡Oh, oh! Y como mueve la cintura, nena Mueve la cintura O se te va a poner dura ¡Uh, uh, 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 ya, ya! ¿Y en los teclados? Maestro Chibi Navarro ¿Cómo suenan esos teclados, eh? ¡Agua! ¿Y en la batería? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Juego y candela Que no se quemando Porque tengo fuego y candela Que no se quemando Puro fuego y candela Que no se quemando Ay, como grita esa negra Que no se quemando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está! Juego y candela Para seguir bailando ¡Oh, oh, oh! ¡Y saca! ¡Yay! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Guarda el abrazo Cuando los abrazos son grandes Sí, señoras Sí, señores Toda la música en vivo De los parientes De Jimmy Navarro Muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Forten el abrazo Para los parientes De Jimmy Navarro Muchacho espectacular Increíble, maravilloso Hoy se han venido Con todo Para hacerles Llegar a su corazón A su hogar Donde está Y a esta tremenda Fiesta 2021 Donde lo estamos disfrutando Gracias a la ilustre Municipalidad de Vallenar Y a todo el Consejo Municipal Gracias muchachos Por venir Pueden refrescarse Al igual que todos Ustedes en casa Siguen llegando Sus saludos Voy a aprovechar De saludar También al sector De la Torre Blanca Hoy estar También Sector de la Carrera Muchachos Sector Centro Todos están ligados Por supuesto En el día de hoy Esta fiesta Y es la fiesta De fin de año Porque ya estamos 20, 21 Ha llegado este 9 años Para seguir disfrutando Porque los parientes Tienen mucho más Que entregar La fiesta aquí no para Esto recién comienza ¡Sigan los éxitos! Porque están aquí Ya están armados Cuerpo completo Sigue Jimmy Navarro Y los parientes Y eso es lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo El Tamacú Y las manos arriba ¡Eh! 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 Y cómo lo canta ¡Ay! ¡Yo quiero una tirita Que sea desigua Desigua, 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 desigua ¡Ay! ¡Yo quiero una tirita Que sea desigua Desigua, 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 desigua ¡Ay! ¡Que venga Tamacú! ¡Qué venga Tamacú! ¡Qué venga Tamacú Que venga Tamacú Que venga Tamacú Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Yo quiero una tirita que sea desigual Ay, que venga tabacún, que venga tabacún Ay, que venga tabacún, que venga tabacún Ay, que venga Tabacu, que venga Tabacu, con su collera de la América, con su collera de la América, con su collera amarilla, alimentando cocodrilo, con su collera amarilla, alimentando cocodrilo Y a vacilar, a vacilar viejo, ay que rico, y con la mano, vamos arriba Que me encantaba con Con su collera de la América Con su collera de la América Con su collera de la América Con su collera amarilla Alimentando con podrilos Con su collera amarilla Alimentando con podrilos ¡Ay, qué rico! Hoy están Y eso es Para que lo baile Para que lo pose ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! Sigue, 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 sigue Esta es la fiesta más ardiente Llegaron, llegaron los parientes Esta es la fiesta más ardiente Llegaron, llegaron los parientes Igual a palmas arriba ¡Ey, ey! 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 Y ahora Dale timbalero Dale timbalero Dale, dale, piro Dale timbalero Dale timbalero A Golfo Horacio En el tránsito Y para la tía Claudina Con cariño ¡Sí, señor! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Uy, uy, 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 uy! Y como dice ¡Ey, esconde los amores! Goza, goza la cumbia ronda Está bailando la negra La morena más rica Con su pollera colorada Goza, goza la cumbia Está bailando la negrita ¡Qué caramba! Con su pollera colorada Colorada, colorada Colorada negrita Con su pollera colorada Ay, como baila Ay, como goza la negra Con su pollera colorada Ay, venía a lo Ay, venía a lo quemó Con su pollera colorada Suave Suavecito negra Con su pollera colorada ¡Ey, ey! Y vamos a disfrutar Oye con la pollera colorada Y tú con las cargas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y como dice Ay, es un de los amores Goza, goza la cumbia Está bailando la negra La morena más rica Con su pollera colorada Goza, goza la cumbia Goza, goza la cumbia Está bailando la negrita ¡Qué caramba! Con su pollera colorada Colorada, colorada Colorada negrita ¡Ay, como baila! ¡Ay, como goza la negra! ¡Ay, venía a lo ¡Ay, venía a lo quemó! Con su pollera negra Seguimos, seguimos, seguimos Arriba la manito todo el mundo ¡Che! 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 ¡Oh, oh! Señoras y señores Vamos a seguir disfrutando Con los valientes De Jimmy Navarro Josefa estaba sembrando Su maldita de mazada Y ellos la estaban mirando Por debajo de la mata Oye, Josefa, que linda tiene Su maldita de mazada Y ellos la estaban mirando Por debajo de la mata Oye, Josefa, que linda tiene Oye, Josefa, que linda tiene Su maldita de mazada Con su fin y la matita La mire por la gatita Con su fin y la matita La mire por la gatita Con su fin y la matita La mire por la gatita Con su fin y la matita La mire por la gatita ¡Ay! ¡Ritmo y sabor! ¡Díguele con fancito! ¡Hey! Josefa estaba sembrando Su mata de marihuana Y ellos la estaban mirando Por debajo de la mata Oye, Josefa, que linda tiene Su mata de marihuana Y ellos la estaban mirando Por debajo de la mata Oye, Josefa, que linda tiene Junté con sepa que linda tiene Junté con sepa que linda tiene Junté con fin y la matita la mire por la gasita Con fin y la mamá para la mirar por la gafa Junté con fin y la matita la mire por la gasita Con fin y la mamá para la mirar por la gafa ¡Ae! Muy bien muchachos Que bonita fiesta estamos viviendo En ese año 2021 Disfrutando de las canciones De tu grupo, grupo Ellos son los parientes ¡De Jimmy Navarro! ¡Oh, oh, 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 mamá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Llegó el animalito, compadre! ¡Esa es la que le gusta a Rubén! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos para Mejío, que yo les voy a contar varias adivinanzas que Teresito va a adivinar! ¡Ay, vamos, vamos para Mejío, que yo les voy a contar varias adivinanzas que Teresita va a adivinar! ¿Y qué pasó? Conozco un animalito que es muy parecido al jonde con la cabeza pelada y el anillo en el congortello Conozco un animalito que es muy parecido al jonde con la cabeza pelada y un anillo en el tobote Ese animalito no se cansa de jugar Ahí se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Porque ese animalito no se cansa de jugar Ahí se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Y tú con las palmas arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buena, Jimmy! ¡Pica, pica, pica, Jimmy! ¡Pica, pica, pica, pica! Un ratito y se vuelve a enderezar Porque ese animalito No se cansa de jugar Ahí se agachaba por un ratito Y se vuelve a enderezar Peinale, peinale Con los parientes El chiqui y Navarro Y todas las palmas Arriba las palmas ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y se va! ¡Rico se acabó! Porque la cumbia tropical ranchera Tiene nombre y apellido Ellos son Los Parientes De Chiqui y Navarro Así es Reconocido en las diferentes regiones De todo nuestro país Recorriendo nuestro lindo País de punta a punta Y hoy lo tenemos junto a nosotros En esta tremenda celebración De año nuevo 2021 Así que muy agradecidos a todos ustedes Quienes han conectado durante esta gran jornada Noche de celebración Donde vamos a continuar Porque aún quedan muchos artistas Que lleguen a este escenario Para todos ustedes Y nos hemos preparado Porque por supuesto Nuestra máxima autoridad Ya está con nosotros Ya ha llegado Para entregarles también sus palabras Y entregarles por supuesto también Estas bendiciones A cada uno de ustedes En este nuevo año Que comienza Nuestro señor alcalde Y está con nosotros Bienvenido Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Y poder dirigirse también A toda la comunidad De la provincia del Huasco De la tercera región Y de todo nuestro país Que les están viendo A través de la ilustre municipalidad También A través de su fake Esto lo que es Esta tremenda ceremonia Este tremendo baile Esta tremenda alegría Que le queremos entregar A todas las dueñas y dueños de casa Que están en sus hogares Así es Rubén Agradecerte a ti Agradecerle a los muchachos De los parientes Y a todos los grupos Que han estado el día de hoy Animando esta fiesta De año nuevo Para la gente que está en la casa Este año Que hicimos hacer algo distinto Obviamente sin pirotecnia Pero en su reemplazo A nuestros artistas locales Acompañándolo a través De nuestras diferentes plataformas De nuestro Instagram De nuestro Facebook De nuestra página web www.vallenar.cl Para brindarle también a la gente Una posibilidad de entretenerse De poder disfrutar De este año nuevo Que es tan distinto Un año 2020 Que dejamos atrás Que nos ha traído Tantas desgracias Que lo hemos pasado tan mal En el cual hemos tenido Que relacionarnos De manera diferente Pero que sé Que con este nuevo año Que comienza Con este nuevo año Que le estamos dando La bienvenida Vamos a tener un año Con muchas más buenas noticias Vamos a tener un año En donde nos vamos A poder volver a abrazar En donde nos vamos A poder volver a dar un besito En donde nos vamos A poder apretujar Con ahí con la familia Con los que uno quiere En donde vamos A poder volver Un poquito a la normalidad Esperar que la familia Vallenarina pueda disfrutar Este año 2021 Y esta fiesta en particular En sus casitas Que lo hagan con moderación Que lo hagan con responsabilidad Que disfruten Esta fiesta Y que sea pura alegría Este 2021 Tenemos que tener La fe y la esperanza De tener un Vallenar mejor De tener un Vallenar De todos Un Vallenar en donde Todos podamos ser partícipes En la construcción De una mejor ciudad Los invito también A que pongamos cada uno Lo mejor de lo nuestro Para construir Para construir comunidad Para construir nuestra ciudad Este Vallenar Que es tan lindo Este Vallenar Que merece tanto Este Vallenar De gente buena Este Vallenar Que tiene tanto Que entregarnos Así que yo lo invito A cada uno A sacar lo mejor De cada uno Y que construyamos juntos Este Vallenar De todos Feliz año nuevo Y gracias Rubén Por permitirme estar acá Y a esta tremenda producción Que tenemos Con nuestra gente Con nuestros artistas locales Como siempre Con la camiseta puesta Con la camiseta puesta Digo Con nuestros artistas Como siempre Difundiéndolo Como siempre apoyándolo Y esta vez Desde la alcaldía Como alcalde de Vallenar No podía ser menos Así que aquí estamos Gracias señor alcalde Cada uno de ellos De todos los artistas Que han pasado Por este escenario Le dan muchísimas gracias A ustedes A la lucha municipalidad A todo el consejo municipal A cada uno Quien ha hecho posible Y organizaron todo esto De verdad Y también por supuesto A quienes Esta tremenda productora Que ha organizado Tremendo, tremendo espectáculo Así que muchísimas gracias Gracias por venir Y por supuesto Un año distinto Un año Que lo vamos A ver también cambiar Durante Todos estos meses Que nos quedan Así que pasito a pasito Maestro Ojalá que todo cambie Y por supuesto Lleguemos A buen rumbo A buen puerto Por supuesto Y ahora a seguir disfrutando De la música A seguir disfrutando De este tremendo show Que hemos preparado Con todo cariño Desde el municipio Nuestros concejales Nuestros funcionarios municipales Que les deseamos Un espectacular 2021 A todas las familias vallenarinas A seguir bailando A seguir disfrutando Con los parientes De Jimmy Navarro Así es Que fuerte El aplauso Para nuestro señor alcalde Quería estar con nosotros Entregando cada una De sus palabras Y ustedes En sus hogares No se muevan Quédense ahí Porque la fiesta sigue Porque aquí está Jimmy Navarro Jimmy Navarro Señoras y señores Y hasta aquí Ya arribaron A Tierra Santa Ay, 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 ay Y aquí está Jimmy Navarro Y sus parientes Y aquí está Lo nuevo, nuevo Que se baila y se goza En ese año 2021, chiquillos Y tú con las palmas Arriba Vamos a disfrutar Señoras y señores Y como dice Aquí tenés Así cuando día a día Me hiciste dos Besatando lo que no me sale bien Contarándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Y ahora Dime Resatando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu destilla Y ahora Creo Que debemos que la buena Terminó Si te hago tanto mal Mejor dejame tranquilo Hasta que se rompa Y lo que quedó Sosteniendo lo buco Que es el sabedor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y necesitas ridiculizarme más Para que no se termine en Santa Nada O me voy yo O te da Dime mi amor ¿Qué tengo que hacer? ¿O me voy yo? O simplemente Tú te vas Tú te vas Y corazón ¡Arriba! ¡Eh! 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 Y así celebramos El año 2021 ¡Dice, dice! Y ve Recordando día a día Mis letos Desatando lo que no me sabe bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Triste Y ve Desatando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza a mi espalda Tú despichas Y ahora Creo Que debemos Con las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Hasta que esto no pare Y lo que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te diste a ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy yo te das O me voy yo te das O me voy yo te das Y así nos vamos señoras y señores Así nos dijeron que nos fuéramos Ajá Y con las palmas arriba Ey, 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 ey Solo a pariente Pero de Jimmy Navarro Muy bien muchachos Señoras y señores Ya lo comenzamos a despedir en esta noche Queremos despedir con un fuerte aplauso En la batería A Doncito Cantillay En los teclados Dueño y director de esta tremenda agrupación Por muchos años Al mando de este tremendo grupo de los parientes Sí señor Despedimos con un fuerte aplauso A Jimmy Navarro Va a ser Muy bien Por acá en el bajo Despedimos con un fuerte aplauso Al señor Javier Una vueltecita Una vueltecita dale Una vueltecita sí Una vueltecita ¡Muy bien! ¿Quién canta y encanta? Hace suspirar a su señora En casa salud para toda nuestra familia Cantando para ti Hans Becerra De la voz fuerte el aplauso para él Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Eso es! ¡Oye Michael! ¡Y juntos somos! Oye Jimmy falta el maíz por tanto acá Dicen por ahí Dale Michael Baila Dale Michael Baila Dale, dale Dale Michael Baila Dale Michael Baila Para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Marco, para abajo ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Sí! Señoras y señores Sigan disfrutando de este 2021 Para todos ustedes Con bastante cariño Somos Los Parientes ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo vamos a tomar en todas las cantinas de Chile Muy pronto, ¿ah? ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Y esto es lo que te gusta, mami ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rrrr, rrrr, rrrr, rrrr! Cuanto lejos te encuentras de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Ay, te lo juro que no volveré Aunque me hagas piedrazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Ay, te lo juro por Dios que venirás Y te lo digo llorando de rabia No volveré Ay, no pararé Hasta veré Hasta veré que mi llanto ha formado Un anullo de olvido a un negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y sabes, can, esa noche Me voy a poner a beber con los parientes Para olvidar esas penas de amor Y la vagas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Fuimos nubias que el viento apartó Fuimos rocas que siempre chocaron Hay gotas de aguas que el sol arriesgó Y borracheras que no han terminado Ayer entiende la ausencia me voy Y mi boleto no tiene regreso Lo que quieras en mí te lo doy Ay, pero no te devuelvo tus besos Y no volveré Ay, te lo juro por Dios que me irá Y te lo vivo llorando de rabia No volveré Ay, no pararé A saber que mi llanto ha formado Un anullo te olvido ha pegado Donde yo tu recuerdo caeré Chao, 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 chao Muchas gracias Muchas gracias Municipalidad de Bajerar Bienvenido año 2021 Y todos los que salgan No saltan, no saltan, no saltan Ey, 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 ey Y somos Los Padientes De Jimmy Navarro Muy buenas noches, muchas gracias Dios le bendiga Esperando que estén muy bien No se olvide que esa señorita Se toma su Coca-Cola Chao, chao, muchas gracias Fuerte el aplauso